¿Cómo se está abordando esto? Desde el punto de vista municipal, con el alcalde de Cerro Navarria, Mauro Tamayo. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido, buenos días. Márbara, muy buenos días. Salud hasta a ti y también a todo el equipo de MOL. Muchas gracias, alcalde. Hace algunos días un grupo de diputados y alcaldes, también usted entre ellos, presentaron un proyecto para habilitar el uso de las Fuerzas Armadas en Seguridad Ciudadana. Es un tema que se viene debatiendo hace rato. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué creen que se podría hacer ahí? Mira, muchos actores han señalado su resistencia, su preocupación, dado que las Fuerzas Armadas no están capacitadas. Su fin no es el control de la seguridad ciudadana. Y eso es correcto, evidentemente. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Permitirles que, en base a la capacitación, la formación, poder ejercer ese tipo de acciones. No enviarlos sin ninguna preparación, sino que permitirlos. Eso, por un lado. Segundo, ampliar el rango de acción del concepto de infraestructura crítica, para poder intervenir zonas que, en concordancia con lo anterior, permitan aumentar los niveles de seguridad de la población. Evidentemente, se han hecho esfuerzos, se han hecho anuncios, se crean ligadas en contra de los homicidios, se generó un aumento importante en la ley de presupuestos para las materias de seguridad, solo para crímenes organizados, se está hablando de 78 mil millones de pesos, una cifra gigantesca, cuesta dimensionarlo. Es como casi tres veces el presupuesto de toda la municipalidad de Soronaria para todo el año. Muchos recursos. Pero estos grandes anuncios, esta estrategia que está bien intencionada, plan calles sin violencia, finalmente se van diluyendo en el tiempo. Y eso es algo que debo reconocer. Si no tenemos los equipos de carabineros para hacer estos aumentos intensificados de patrullaje, de controles, y una semana sí, la otra quizás no, y van cuatro horas a la semana a hacer un punto a la comuna, eso es nada, eso es insuficiente. Entonces, los resultados no logran ser positivos, porque evidentemente, la estrategia que existe, que se ha intensificado los esfuerzos, finalmente pierde capacidad de intervenir a las bandas criminales, y eso es algo que se puede constar hoy. En el caso de las Fuerzas Armadas, nadie ha planteado hasta ahora que ellos hagan control del orden público, si hay un incidente que ellos tengan que participar. Si no, más bien, por lo que decía usted, lo que se entiende, están pensando en ampliar infraestructura crítica, y así como uno ve en el resto del mundo, cualquier país que uno pueda ir, hay grandes obras, turismo, hay también museos muy importantes, relevantes, patrimonios de la humanidad que están siendo resguardados por militares, no es que ellos estén en la calle haciendo control de orden público o desordenes, pero sí están en edificios o lugares simbólicos muy relevantes. ¿Algo así que ustedes están planeando? Porque con eso podríamos tener un control, entre comillas, más estático, y tener más manos de carabineros para el otro. Bueno, pero o sea, es así de simple. Uno dice, ¿cómo si es tan lógico, verdad? Es de sentido común. ¿Cómo no somos capaces de implementarlo? Hoy, con la actual legislación en materia de infraestructura crítica que promovió este gobierno, perfectamente se podría liberar una cantidad significativa de carabineros. ¿Qué justifica tener 100 carabineros todavía a esta altura, custodiando el Palacio de la Moneda? De verdad, o sea, no sé, muchas reparticiones, o sea, escucha, es enorme, no sé, por los citales, cuando juega con los golos, no sé, hay un montón de cosas que uno dice, ¿cómo todavía eso no se logra atender? ¿Todavía no se logra aumentar la cantidad de carabineros? Pero ningún funcionario municipal puede hacer lo que un carabinero puede hacer. Ningún funcionario de las Fuerzas Armadas tampoco. Y es por eso que es tan vital lograr, primero, dejar que hagan cosas que son absolutamente prescindibles. ¿A qué me refiero? ¿Cómo es posible que todavía existan carabineros controlando el tránsito? Es que eso le quería decir, porque así como en este caso de infraestructura crítica uno podría liberar carabineros, o de la moneda, por decir un ejemplo, también uno podría pensar que hay muchas, y esto lo ha planteado en realidad todos alcaldes desde tiempo, hay muchas funciones de carabineros, como control de tránsito, antes cuando habían oficinas de parte y se hacen trámites administrativos, o sea, uno podría hacer un listado de varias cosas que perfectamente puede hacer un funcionario municipal que no implican intervenir en una situación crítica. Bárbara, imagínate medidas cautelar. Por ejemplo, asegurarse que una persona te detenía. Esta es su casa. Claro. Imagínate, por el caso de la alcaldesa de Mayfura, que es la alcaldesa, tiene que ir a un carabinero a su casa para saber si está. No estreme su carnet. A eso. Entonces, ¿qué percibe el vecino? Por ejemplo, yo lo he escuchado. No, mira, si los carabineros son amigos de los delincuentes, porque lo van a ver todos los días a la casa. Y conversan. Además, te da una señal totalmente loca. Yo lo he escuchado, te juro. Si no, no es exageración. Y conversan. Y uno le tiene que explicar. Claro, pues tiene que saber si está ahí él, lo más probable es que esté en prisión domiciliaria. Ah, pero si el vecino no le explica el detalle, no entiende. Ve que Canabinero va, lo saluda. Entonces, hay un acuerdo. Entonces, no denuncio, por tanto, si son amigos, si los delincuentes son amigos de Canabinero, no denuncio. Entonces, hay muchas cosas que evidentemente pueden dejar de hacer Canabinero. Hoy día tenemos una crisis de falta de Canabinero. No hay ninguna, y yo lo conversaba con el general director subrogante este viernes de Canabinero, y me decía, mira, no hay ninguna comisaría en Chile, ninguna, que tenga su dotación óptima. Ninguna. Ni siquiera en el barrio Valpara, que siempre está en esa crítica. No, no. Tampoco. Entonces, evidentemente, revisar los problemas complejos, hay que intentar tomarlos en pequeños cajoncitos, para ir abordando una estrategia integral que logre avanzar. Esto que, por último, mantenernos, pero hoy día hay los sitios que estamos... Bueno, pero esto que, evidentemente, es tan obvio, y que administrativamente podría resolverse, y que podría liberar cientos de Canabineros, y no miles, que uno lo multiplica a lo largo de todo Chile, en todas las comunas. ¿Por qué no avanzamos en eso que parece que es tan práctico? Y no conflictivo, porque ¿quién va a unirse a reclamar porque el carabinero deja de dirigir el tránsito, por ejemplo? Yo siento de verdad que, muchas veces, la crítica, hacer el punto político, cualquiera sea el gobierno, lo resta tiempo valioso. Hoy día no tenemos tiempo que perder. Mira, tenemos toda la vida para pelear entre coaliciones, entre oficialismo, oposición, tenemos años y que... Pero hoy estamos enfrentando una crisis, es como va la pandemia. Cuando estaba en pandemia, nos pusimos todo, y estuvimos repartiendo cajas, y tratábamos de visitar cuarentena en la región metropolitana, y hablábamos con el gobierno, y llevamos car... Entonces, escucha, cuando tenemos una situación de tal envergadura, primero, reconocerla, o sea, no subestimar. Es posible que existan todavía personas que digan, no, mira, si nos comparamos con los Venezuela, mira, nos comparamos con Ecuador, estamos muy lejos de esa realidad. Entonces, claro, si nosotros nos estamos viendo con el peor de la clase, claro, evidentemente, uno puede encontrar actas justificaciones para sentirse bastante satisfecho, si no, mira, esto es algo momentáneo, esto es circunstancial, y no, nosotros, lo preferible es que en el futuro miremos esta fecha y digamos, éramos súper exagerados, mira, infraestructura crítica, sacamos recursos y disponibilizamos, hicimos un trato, un estado de excepción, el estado de excepción focalizado, un estado de excepción que permita, por ejemplo, hacer compras ágiles para equipar a los funcionarios rápidamente y no tener que pasar dos años en licitación, dos años, entonces, porque las bandas criminales no van a mercado público, no piden tres cotizaciones, compras, ¿sí? Alcalde, lo hemos visto en las últimas horas, disculpe que lo interrumpa, aquí en una feria, en una feria libre, que cualquier persona en Cerro Nave había una persona vendiendo armas, ¿ah? En Concha Libre, de Concha Libre, había una persona vendiendo armas de folleo que están prohibidas, pero esto probablemente si uno revisara en todas las ferias capaz que no haya una situación tan excepcional, ¿qué le parece eso? Al final, tan fácil. Entonces, como te consta, hay un conjunto de acciones, disponibilizar recursos, pero no tantos anuncios, no tanto anuncio de proyectos de ley, no tanto anuncio de vamos a lanzar, en junio del año pasado se anunciaron que para aquellas comunas que estamos en ese momento dentro de las calles sin violencia, a objeto de aumentar la seguridad de la población, disminuir los homicidios, se iban a inyectar 500 millones de proyectos de seguridad. Siete meses pasados no ha llegado un peso de esos 500 millones comprometidos. Entonces, escucha, entonces, no nos comprometamos, si no lo vamos a hacer, si no va a tener la capacidad, pero aparece el gobierno, nosotros esperando esos recursos, dejamos de buscar otra fuente de financiamiento, entonces, ¿cómo le explica eso a los vecinos? Entonces, hoy, es lo mismo que pasa cuando hay un paciente que está con una hemorragia profusa, no me preocupo de controlar los niveles de glicemia o de la presión arterial, lo que hago es contener la hemorragia. Hoy tenemos que salvar la vida de un paciente en estado crítico, ese paciente es Chile. Entonces, y para eso tenemos que, primero, tener claridad de lo que tenemos que hacer y hacer, no decir que lo vamos a hacer, hacer. Yo creo que hay mucha idea, tanto del oficialismo como la oposición. Usted dice que estamos en situación crítica, ¿qué le pasa cuando todavía vemos al gobierno, ayer en la delegada presidencial de la región metropolitana, hemos visto también al subsecretario de prevención del delito, la ministra Bocera Vallejo hace un poquito más de tiempo, todavía insisten en que hay una percepción ciudadana de que la situación es peor de la real. ¿Qué le pasa a usted cuando ve eso? Porque eso puede ser una declaración simplemente para la prensa o puede ser que el diagnóstico sea que en realidad no estamos tan mal o que la situación no es tan crítica como pareciera para algunos que es. Sí, yo creo que pueden haber todavía algunos autoridades o funcionarios que asumen que esto es por los medios, por los matinales, por el mol, no sé, que exageran para hacer un punto político en contra del gobierno. Yo creo que no, yo soy oficialista, yo voté por el presidente Boc, pero no tengo ninguna dificultad en mostrar, en evidenciar, en reiterar la gravedad, en juntarme con el alcalde Codina o el alcalde Cárquez, por ejemplo, porque hoy tenemos que transversalizar un discurso común de tal, la seguridad no es de derecha o de izquierda, los ciudadanos afectan a todo el mundo, a todo el mundo le puede ser un portonazo, los sectores más pobres viven con mayor tragedia porque tienen menos herramientas para defender tu hogar, defender el sector, una cuadra, entonces la organización de los vecinos es sumamente clave pero no es suficiente. Entonces, primero, sacar el discurso identitario, quitarse los propios miedos que pueden haber o prejuicios, el ejército de Chile le pertenece a todos los chilenos, a todas las chilenos, a todos los sectores, entonces, ¿puede hoy día ser una utilidad? Sí. Si en seis meses miramos atrás y dijimos, ay, qué exagerado, no equivocamos, mejor en este momento pecar ese error de ser exagerado pero dar mayor seguridad a nuestra gente porque los vecinos la están pasando súper mal hoy día con los temas de seguridad. Alcalde, ¿cómo ven estas noticias de los asesinatos que hemos visto ya prácticamente todos los días una nueva normalidad? Asesinatos que además son en situaciones bien trágicas, de alta connotación y bueno, y como se han reconocido desde el gobierno con la persona, el asesino, el victimario no identificado, ya no son situaciones entre pares o entre parejas, al contrario. Sí, son crímenes evidentemente ingresados a nuestro país replicando distintos modelos más parecidos al sicariato, al secuestro, donde evidentemente la inteligencia que hemos tenido es insuficiente. Aparece la inteligencia una vez que aparece el cadáver, el cuerpo, cuando son abandonados en un sitio llorias o al borde de una carretera. Entonces, claramente esa es la punta de la isla. Por abajo están bandas organizadas con alto poder de fuego, capaces de extorsionar con redes ligadas a las cárceles, donde existen clanes articulados con una capacidad de maniobra importante, con vínculos en el extranjero. Entonces, eso requiere, por tanto, un esfuerzo. Recién se aprobó la ley de presupuesto ahora en diciembre. Estamos bien encima, pero entendemos que hay una estrategia en ese sentido, por eso es que es elegir la oro. Y de forma bien transversal decidió apoyar esto, porque esto es algo que no conocíamos en nuestro país. Lo hemos visto ya hace algunos años, ¿se acuerdan? Del empresario en Concon, no sé si recuerdan, que comenzó a lidiar en distintos casos de este tipo, en el sur también, en el norte, en altos pisos. Entonces, se requiere un abordaje urgente, urgente, porque eso no puede afectar a todos. En Ecuador, un candidato presidencial no asesinado. Entonces, ¿qué se requiere? Es que alcaldes seamos asesinados para tomar decisiones, para decir, si efectivamente esto era más grave de lo que pensábamos. Entonces, de verdad, el llamado, de verdad, no es hacer estridencia o sembrar el pánico de la población, sino que actuar. Actuemos, 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 porque no tenemos tiempo con qué parte. Bueno, usted dice, es un extremo pensar que estamos en una situación parecida, pero ya hay amenaza contra ministros, contra gendarmes, contra personas relevantes. Me imagino que también contra alcaldes, sobre todo los que han tenido una mano más dura contra el narcotráfico. Y esas son cosas que, claro, como dice usted, por temas de seguridad a veces no se van a conocer o se les trata de bajar un poco el perfil para no asustar, pero que existen. Y las personas que están ahí, en esos asientos donde tienen que tomar acciones, es imposible que les sean indiferentes. Por supuesto, nosotros cuando logramos erradicar una casa narco, no era una casa que uno suponía, no, una casa que por 30 años todo el mundo sabía que vendían drogas, 30 años. Entonces llegaban a ganar dinero, rompían la puerta, sacaban personas, se iban, cruzaban tres cuadras y otros volvían y seguían el punto de venta, de verdad, 24, 7. Entonces cuando, gracias a la Fiscalía Centro-Norte, al Quinto Juzgado de Garantía, se logra entregar, les vamos a provisional a la municipalidad y ahí instalamos hoy una base de seguridad. Pero, esto es súper honesto, partimos en noviembre, llevamos dos meses y dos semanas. Dos meses y dos semanas que para esos vecinos es cambiarle la vida. Los vecinos no salían ni siquiera a barrar la calle, no pasaban por ahí porque te estaban pidiendo plata, tú preferías sacar 500 pesos o 1.000 pesos antes que te estuviesen asaltando. Entonces era como autorrobo, tú mismo entregabas plata para prevenir un asalto. Entonces era como pagar por seguridad finalmente. Claro, claro, entonces cuando la gente hoy día puede pasar, cuando la noche eso está iluminado, cuando hay una patrulla 24 horas o 7 días a la semana, cuando hemos logrado por actas dificultades, por las bajas de adotaciones, pero que esté cara de dinero haciendo en el sector, no solamente en ese punto, en el sector, control de identidad, ya van dos detenidos, solo por ir. Entonces, el ciudadano ve, mira, es posible, porque al decir, hacer, y a veces las noticias son tan abrumadoras, que, escucha, esta es la realidad, más o menos acostumbrémonos, y no, créanme que nuestros vecinos, en Cerro Navia, en esa unidad vecinal, yo me he juntado con ellos, he ido a sus casas, en ese sector, y yo percibo esperanza, veo esa sensación de que era, por fin se puede decir, la municipalidad se pone, la fiscalía, si todos trabajamos en conjunto, porque no es que llegue yo con un teleco antival apareando la puerta, no, esta fue una sentencia del tribunal, entonces, el Estado, hoy, tiene herramientas, sí, hoy, el Estado, tiene herramientas para erradicar casas narcos, para perseguir el patrimonio de los grupos criminales, y para poder erradicarlos de las comunidades que son golpeadas todos los días por el flagelo del tráfico de drones, entonces, pongámoslo a trabajar, de verdad, siempre estamos, ah, y si mejoramos esta norma, y si enviamos al Congreso, pero, eso se demora, entonces, actuemos en el marco que hoy día tenemos y lo permite, nosotros fuimos capaces de demostrarlo que puede ser en cualquier común. Esas señales son tan relevantes, Algalde, porque tal como usted dice, ya hay, por ejemplo, solo por estas rondas y controles de identidad, que además un sector también se oponía a que se pudiera hacer una cosa como esa, bueno, al saber que ya hay dos que fueron detenidos, eventualmente podrían tener el temor de que quizás sean los próximos, van a evitar ir a esos lugares, quizás un temerario va de todas maneras, pero, pero las señales son de que se está haciendo algo, entonces, qué tan relevante es avanzar en eso, en las cosas más concretas posibles, aunque, ya no sean las tremendas acciones o no se trate de resolver todo el problema con una, pero, pero muchas pequeñas acciones van ayudando. Sí, y ves que, Bárbara, yo estuve reunido la semana pasada con el fiscal Sebastián Gana, el viernes con el general director subrogante, hoy con el fiscal jefe de la fiscalía local José Morales, porque esto es una articulación, si uno revisa en detalle lo que la ley orgánica le permite hacer a los alcaldes bien poquito, es como articular, pero, bueno, aunque sea ese poquito, articulemos, articulemos, cultémoslo, muchas veces los vecinos desearían que yo estuviese recibiendo la togósica a uno de ellos aquí para conversar sus distintas, yo le digo, mira, yo tengo que hacer las cosas que nadie más puede hacer, que es estar golpeando puertas, haciendo estas coordinaciones, mostrando la facultad que tenemos, mostrando además la capacidad administrativa de hacerlo, porque yo recibí la sentencia y yo no me puse a licitar por mercado público a la empresa que iba a demoler trato directo, tenía una situación no programada, nadie tenía programado el presupuesto que no iban a entregar el tribunal una casa, en la administración, entonces, pero yo tenía que hacerme de ese bien por una sentencia, bueno, yo firmo, entonces, si después la fiscalía viene a revisar, oye, y usted, ¿cómo? ¿por qué? ¿te explico? Habrá que explicar, porque muchas veces la autoridad siente temor en tomar decisiones, porque después me van a revisar, si estamos hoy día en una batalla tan importante, si estamos dando avances concretos, y evidentemente con mecanismos de transparencia, por cierto, en torno a los montos, en torno a los proveedores, empresas que tengan la espalda, si se hacen bien las cosas, pueden actuar rápidamente, porque los ciudadanos yo creo que sí están agotados, aparte de las malas noticias, en anuncios que después no se expresan en acciones concretas que beneficien la seguridad de la población. Esos son los temas que vamos a seguir mirando, alcalde, muchísimas gracias por conversar con nosotros y le deseamos el mayor éxito en esta lucha que ojalá puedan todos ir replicando. Sí, nosotros ya estamos trabajando por avanzar por una segunda y una tercera casa, creemos que un camino posible sin nosotros, si Cerro Navia puede, cualquier comuna puede. Eso esperamos, muchas gracias, que tengan una buena semana, nos dejamos a todos invitados a seguir con nosotros aquí en elmodel.com.